Tú sabes que esto es rico, que está rico, que está rico, que está rico, tú sabes que... Ay, si tú tienes un novio, mami, no lo digas, enamorado de ese culo, yo lo bendiga. Esta es tu amiga, cura, 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 ella no tiene liga. Te equipa el bote, chiquita, con el puri bien grandote, me lo vas a ricote, me pones bellaco, yo sé que te noten. Esta es el spray, baja pa' la sombra, que hoy te va a hacer la tegrada, si querriste, he hecho dos tropeleos, hombre, que esto es rico, que está 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 rico. Si querriste, llevo a Puerto Rico, y lo estemos ricos.